¿Qué nos cuenta Iván Cortés? Pues uno de esos problemas que van y vienen, que vienen todos los años, o sea que cada vez vienen más rápido. ¿Hacienda? Pues podría ser, ¿eh? Por la fecha. Vale, vale. Bueno, vamos a empezar con lo de hoy. Alerta por la oruga proseccionaria. Dios. Qué mal me viene este nombre, proseccionaria. Por favor. Y más, y han llegado antes de tiempo. Pensaba que era yo que al ir haciéndome viejo todos los sucesos van más rápido. Desde los días y las semanas a las estaciones del año. Todo está cambiando. Y las orugas lo saben. Ya no les hace falta que sea primavera en el corte inglés para bajar de los árboles. Son como la santa compañía de los insectos. Van en proseccion, en proseccion también me viene muy bien, ¿eh? En proseccion. En proseccion, todas en fila buscando tierra para enterrarse y convertirse en una mariposa en verano. Yo no sabía que esto era así. Hombre, claro. Si son orugas, luego va a la otra fase. No había unido yo los hilos. Hacen la operación crisálida en bikini. Y vuelan locas para proquearse cuando llegan el buen tiempo. ¡Yuuh! Pero antes de eso, tienen que pasar muchas pruebas. Como si fuera un dios griego. Y las trampas que le ponen, porque nacen en los pinos y de ellas se alimentan para enfrentar el ciclo de la vida. Los insectos enemigos de la proseccionaria son las hormigas, las avispas, las chicharras. Aunque los pájaros también se las comen. Ahora, como la coja un perro o una persona, ahí ya la cosa se complica. Se te puede quedar la cara como a Popeye. Son bichitos muy urticantes, como las hortiguillas del campo, pero premios muy fuertes. Los perros pueden llegar a perder hasta la lengua con necrosis. Las personas no sé, pero por si acaso no las chupéis. Cada año son más listas y están adaptadas a los entornos urbanos. También el cambio climático les está echando un cablecillo. En mitad de la calle no se puede fumigar, pero sí pueden usar la endoterapia. Endoterapia no es que le van a hacer masajes a las orugas, ¿eh? Las van a inyectar en el pino una sustancia para envenenar las hojas, pero desde dentro. Si te encuentras con una de estas proseccionarias, tiene dos opciones. O llamas al 010 y te apartas, o aprovechas y les cantas una saeta. Gracias, Iván Cortés.